No, no, amor. No vale la pena ni que te lo cuente. Mira, Paula, si Rogelio te ofendió en algo... Ay, yo sí le hubiera dicho a Alejandro. Que le parta la cara a Rogelio. A ver si se atreve a besarte otra vez. No, pues es lo que Rogelio quiere. Que Alejandro lo busque, pero no le voy a dar el gusto, Cristian. Amor, ya te dije que no vale la pena. ¿Sabes? Daría lo que fuera por tenerte aquí a mi lado. Ya muy prontito, amor. Muy pronto, mi amor. Pero ¿por qué no le dijiste a Paula de la llamada de Tania? ¿Para qué? ¿Para qué? Para quedar como un chismoso. Para que siempre se va a ir Paula del lado de su hija y es normal, es madre. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No, yo no voy a entrar más en el juego de Tania. No más. Sí, mi amor. Muy pronto vamos a estar en nuestra luna de miel disfrutando de lo lindo. Ay, sí. Y lo más seguro es que no nos van a dar ganas de regresar, mi amor. ¿Sabes qué? Ya, deja eso. Vamos, vente, espérate. Ve, ve, ve. A ver, ayúdame. A ver, para empezar, ¿de dónde sacaste dinero si mi papá te trae cortito? Ya, ya, Rocío, ¿por qué me regañas? ¿Para qué me quieres hacer sentir mal si ves que estoy bien? Vámonos a la casa, ¿sí? Sí, yo espero que mi papá no llegue temprano. Si te veas, sí, ahora sí, no, no la vamos a acabar. Vente. Vámonos. Vámonos. Gracias. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para decirte algo que casi te digo a los nueve años, pero que no me animé. ¿Qué? Detesto tus tés. A ver, voy a aprovechar para decirte algo. Yo lo sé perfectamente bien desde tus nueve años. ¿Y sabes qué? Tómate el té. Es más, te voy a hacer una sopita de pollo o algo. No, ma, no, no me pasa nada de comida. Mi amor, tienes que comer. Yo sé. Además, aléjate porque te voy a contagiar. Yo me estoy cuidando, soy una mujer adulta, no te da un beso en todo el día, ¿sabes lo que me cuesta eso? Oye, ¿Sonia no te ha llamado otra vez? ¿No? Es raro. Supongo que entendió que conmigo ya no tiene oportunidad de nada. ¿Sonia, entender algo? No la conoces, mi amor. Voy por tu caldito. Bueno, pues así ha sido mi rehabilitación. Nadie me dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Elvin, ¿y si pide una copa de whisky y tú me controlas y me la tomo aquí contigo? Es que perderías todo lo que has ganado. Mira, una sola copa es el inicio de muchas. No, pero tengo la garganta seca. Es como que lo necesito. Pues toma agua. Mira, Eduardo, no te pones. Tú llámame a la hora que sea. Cuando tú sientas que vas a ir por una copa de alcohol, te voy a hablar a mi padrino. Porque para eso estoy, para apoyarte en todo lo que necesites y cuando tengas ansiedad. No te pones. Gracias. Mesero, ¿nos trae agua, por favor? Agüí. Despacito. Hijo. Está bien, está bien, yo puedo, yo puedo. Y suelta, 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 suelta. No vas a poder. Suelta, que yo puedo, que yo puedo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué te estoy diciendo, Rocío? Mira nada más cómo vienes, Mauricio. Que vas a estar bien y que ocho cuartos. Ayúdame. Está totalmente drogado. No. Hija. Cuando me dijeron que estabas aquí, no lo podía creer. Lástima que fue por este motivo, pero... Me da mucha emoción verte aquí, hija. Lo tuve que obligar a que me diera tu dirección, porque... Pues es que si mi papá lo ve así, ahora sí lo corre de la casa. Y... Pues no se me ocurrió qué más hacer. Hiciste muy bien, mi amor. Luego, ¿qué por qué te odia, Daniel? Ya, déjalo en paz. ¿Por qué me odias? Estoy jugando. Es mi cachorrito. Ay, sí, tu cachorrito. Mira, tu hermano anda muy rebeldillo, pero ahora que regrese vas a ver. Lo voy a arreglar. No, creo que puedas. ¿Por? Pues... Dudo que Daniel siga viviendo en esta casa. ¿Tú crees? Claro. ¿Y a dónde se va a ir a vivir con lo que gana? Antes que su orgullo, su comodidad. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí, estoy de acuerdo, pero... También tienes que reconocer que a mi mamá le está yendo muy bien y seguramente lo va a apoyar para que se vaya a vivir a otro lado. ¿Y a mí cómo me lo creo? ¿Cómo qué? ¿Tu carro cómo te quedó el ojo? Mi carro está padrísimo, pero... ¿Eso no quita que yo no quiera...? ¿Lo pagó tu mamá? No, pero yo no quiero tampoco que Daniel siga aquí. O sea, está bien. Déjalo que se vaya, que mi mamá lo ayude. De todas maneras, nos vas a tener a Eduardo y a mí en esta casa. Y a tu nieto. A mi nieto, a Roger Sin y a ti, bien. Ajá. ¿Entonces lo conociste? Sí. ¿Y cómo es? ¿Normal? Supongo. No sé, casi no hablé con él. O sea, que sí era cierto. Sí. Papá, yo espero que entiendas que yo no me puedo poner en contra de él. Y tampoco estaría bien que chantajera a mi mamá en una situación... Por favor, mi amor. Yo nunca te pediría eso. Tienes que respetar su decisión, apoyarla... Y desearle que sea feliz con quien... Con quien que haya decidido. ¿Eso te dijo? Sí. Sentía a verle. Pues es una actitud muy inteligente y habla bien de él. Eso sí se lo agradezco. ¿Por qué me pediste perdón, eh? ¿Por qué dices que tú tuviste la culpa de lo que pasó? Porque es la verdad. No supe apreciar en todo lo que valía la mujer que tenía a mi lado. A veces uno comete errores imperdonables, hija. Y aún así nos seguimos equivocando. Aunque sabemos que... Que estamos haciendo mal. Tu hermano está así por mi culpa. ¿Por qué por tu culpa? Por estar preocupada por tus enfermedades inexistentes. Nunca le puse la suficiente atención a tu hermano. ¿Mis enfermedades inexistentes? Sí, hija. Sonia, si piensas que me vas a hacer enojar diciéndome esas cosas, estás muy equivocada, ¿eh? Por mí, te puedes ver con el pato diario, me vale. Pues tu amigo el patito resultó muy traviesito, ¿eh? No me digas. Pues, el patito es un tipo que se cansa muy rápido de la gente, ¿eh? A lo mejor al rato se harta y te bota. Porque eso es lo que eres. Hartante. Bueno, una de esas pasa lo contrario. Y se enamora. ¿Tú crees? ¿Se va a enamorar? Me voy a casar con él. ¡Ja! 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 Cuando el viento Se llevaba mi nube hacia el sur Tierra adentro Con el corazón roto Buscaba ser a paz Ya el destino Empujaba hacia el mar En sentido contrario Alejaba, alejaba Tu amor y mi amor Si en mi mundo Anochece en el tuyo Sale el sol Que me alumbra día a día La esperanza De volverte a ver De encontrarte De encontrarte Y decirte te amo Que el saber que tú existes Me ha dado la fuerza Me ha dado la fuerza Todos estos años Viviré de tiempo Es luchar contra todo Si vengo a tu vas Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te alejas más Viviré de tiempo Si es abrir las alas De frente al vacío Es saber que soy tuya De noche y de día De noche y de día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón Pero es que tragué grueso Pero casi sí Me río Casi me río ¿Por? Porque mira El pato es estúpido Pero no tanto Sonia El pato Se está acostando contigo No porque le gustes Sino porque le sales gratis Y te tiene a la mano A ver Dime una cosa Una sola cosa ¿Quién En este mundo Puede estar enamorado De ti? No seas ilusa ¿Quién? Dime una 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 Dame una Reconozco que tomé Atribuciones que no me corresponden Pero Solamente estaba tratando De proteger nuestros intereses Carolina ¡Nuestros! Aunque te moleste Aunque te niegues A aceptarlo No soy la concubina Del viejo Sino su esposa Mira pa Ya te dije Que por lo del dinero No te preocupes ¿Ok? Al rata de Rogelio No hay que pagarle nada Hay que matarlo Pues eso no estaría mal Pues sí Rocío ¿Estás segura Que es lo que quieres decir? Sí doctor Lo estuve pensando mucho Y Pienso Creo que lo mejor va a ser Que te regreses Con nosotros a la casa Mija No te vas a arrepentir después ¿Verdad? No sé papi Por ahora pienso que es lo mejor Gracias mi amor Gracias Permítame Leonora No es lo que habíamos hablado Hace unos días Me sorprendes Sí Yo lo sé Lo sé papi Pero de verdad Sí pienso que esto Es lo mejor Para todos nosotros Por ahora Mejor dejemos el carro En otro lugar Porque no debes saber manejar Oye Es un palet parking de lujo ¿Cómo estás? Ahí vamos Ahora vengo Sí Gracias Abajo Amor A ver Tápate Me gusta Me gusta el texto Perdón por llegar tarde Me quedé atorado en el tráfico ¿Y se puede saber Si Bueno Si quieres decirme ¿Dónde andabas? Se me está viniendo el tiempo encima Y tengo que buscar Dónde vivir Vete a vivir con tu mamá Nada mejor que bajo las alas Y protectoras de tu madre Gracias Desayuné payaso Mira Redujimos el código de barras Ok Le pusimos exactamente Debajo del Está bueno Marca Mira en un dos por tres Le vas a agarrar la onda Mira Está muy bien que le eches un ojo Que te aprendas ¿No? Las ubicaciones Por si te preguntan Y las fotos son importantes ¿Pero yo las tengo que tomar? Pues sí Si yo pude Cualquiera puede Si más Imagínate Se hace La que no sabe Pero es la vendedora estrella Ella vino a innovar El changarro Sí Bueno Sí Ándale Vámonos que si nos está haciendo tarde Sí, ¿verdad? Oye Mija ¿Te llamo? ¿Si comimos juntas? Ah Tania y Marisol van a venir Yo creo que Voy a comer con ellas Como me quiero zafar De lo de hoy en la noche Muy Chao, amor Bye, madrina Cuídense Oye, también Echale un ojo a todo esto Sí Bye Bye No van a tener ninguna queja de mí Porque Porque van a ver que Que voy a hacer todo lo posible Para que seamos una familia unida Como Como éramos antes Vamos a intentar hacer Borrón y cuenta nueva, doctor Voy a ser la mejor madre Y Y también la mejor esposa Eleonora Con Con lo primero es más que suficiente Bueno, ¿y Tu Mauricio no dices nada? Pues Gracias, Rocío Gracias, mamá Y Bienvenida a la casa Ay, hijo Gracias por acompañarme todo este tiempo Gracias, mamá Hija Hijita Gracias Gracias, amor Ya estoy No te acerques No te acerques Ok ¿Pero estás bien? Más o menos Vine a hacerme unos análisis A ver qué ¿Qué tengo? Mi amor, sabes que acá hace mucho frío Hay mucho aire Vamos Ahorita nos vemos ¿Nos disculpas? Ok, sí, sí Bueno Y no se preocupen que todo va a salir bien Gracias Nos vemos No, no nos puedes hacer esto Ya está todo listo para en la noche No nos puedes dejar plantadas Es que entiendan Mira, Marisol Con todo lo que está pasando en mi casa Yo en serio no tengo ganas de hacer nada No tengo ganas de salir ¿Ves? Es que también tú Déjate ayudar, Berenice O sea, somos tus amigas Estamos para apoyarte Queremos que te distraigas Que te sientas mejor Para escucharte O sea, te estamos ofreciendo un plan padre Salir, divertirnos, bailar Es lo mejor para ti Ahorita es lo mejor para ti Cariño mío, mi Lou No te lo puedo creer Qué felicidad, mi Lou Es la verdad, Amparito Hoy regreso a mi casa Estoy terminando de empacar mis cosas Mi hijo ya se llevó a la otra parte Y me voy Lou, me vas a hacer mucha falta Te voy a extrañar muchísimo Todo te lo debo a ti, amiga Gracias a tus consejos Se dio el milagro No, mi reina Y gracias a ti, cariño mío Que te pusiste las pilas Y te ocupaste de ti misma Y como tu hija vio Que tú estás cambiando Ya te perdonó Bueno, igual no te ha perdonado Pero está en proceso Pues no sé Tal vez fue eso O fue la pobre Al fin comprendió Que ella es la que está enfermita Lou Mucho cuidado con lo que haces No te vuelvas a equivocar Porque entonces Sí te vas a tener que olvidar De tu familia para siempre Ay, amiga Ni me digas Porque ya sé Que tengo que ser muy Pero muy cuidadosa Ay, Lou Tenemos tanto de qué platicar Para empezar Quiero que me cuentes Cómo te fue la otra noche Que salimos Con el de las manotas grandes Te hablo mañana Apenas regrese Y felicidades, Lou Qué gusto me da Besitos, mi reina Bye, cariño Ya terminé de acomodar Lo demás Muchas gracias, mi amor Ya nada más me falta esto Y nos vamos para la casa Muy bien Qué parece Como si me lo estuvieras Reprochando, papá No, no, mi hija No es eso Simplemente no se me hace Coherente ese cambio Tan Tan drástico en ti Alguien te presionó Si es el caso Dímelo, ¿eh, mi hija? No ¿Cómo crees? O sea Pues simplemente Pienso que es lo mejor Para todos Y yo sé Que aunque tú No me digas nada Tú le extrañas No, mi hija No, no te creas Es más Tu mamá se va a quedar En el cuarto de huéspedes Que vaya a regresar a esta casa No quiere decir que Ay, no sé ni por qué Te lo estoy diciendo No vamos a llevar Una vida de casados Eso La verdad Hace Hace mucho que se terminó Ya sé que Paula Trabaja en menos raíces Pero prefiero buscar Mi departamento Por otro lado ¿Y qué departamento Encontraste? No me puedo quedar Mucho tiempo Yo tampoco me puedo quedar Mucho tiempo Pero Un rapidín Aunque sea Tú eres la que no puede En la noche Tú Ya sé ¿Sabes qué? Hoy es la pijamada Que Marisol está organizando Para Berenice Y si no voy Me mata Además De que es una buena causa Porque Berenice Está en la depresión Total Por cómo están las cosas En su casa ¿Qué pasó? ¿No te conté? No No sabes No Mi nina Cristina Dejó a mi nino Patricio Para irse con otro hombre Así De la nada Después de tantos años De matrimonio ¿Puedes creerlo? La verdad No me importa ¿Qué te pasa? Mi Uno que está por la condesa Pero las rentas Están carísimas Y tengo que buscar Otro departamento Que se adapte A mi presupuesto ¿Verdad? Ya, ya Ya te escuché Desde que te sentaste En la silla Haciéndote el víctima Ya te dije Que tu departamento Era el que se vendió Así que te voy a comprar Uno nuevo Más grande Con terraza Para que hagas tus fiestas Y todo Así que Papá No te estoy pidiendo nada ¿Te vas a poner de orgulloso? Mira Yo quiero el departamento Ya sé que tú Quieres el departamento Quieres coche Quieres licuadora Quieres muchas cosas Escúchame lo que te voy a decir Y no te voy a mentir Paula te va a buscar El departamento ¿Ok? Pero solo si te sigues Portando bien ¿Ok? Escucha a tu tío Que él sí sabe Él es sabio Por eso se porta bien Porque quiere Todo lo que pidió antes Un licuador Quiero una licuadora Disculpe señorita Julio Montenegro ¿Falta mucho para la cita? Mi memoria Le has preguntado a la señorita Cinco veces Ven y siéntate propiedad Tienes fiebre No has comido nada Te vas a desmayar Comí algo antes de venir Ma Tranquila Tienes que tener un poquito Más de paciencia Mi amor Es que no puedo faltar Más a clases Pídele a Eduardo Que te pase sus apuntes No entiendo sus apuntes Su letra es muy extraña Gracias por apoyarme En este momento tan difícil Para mí papito Te mando muchos besos A ti y a doña Úrsula De parte mía Y de parte de mi mamá Ya cállate De parte de las dos Cállate Muchos besitos a doña Úrsula Bye Ay mamita Pues no me dijo nada Me dijo que me apoyaba ¿Cómo la ves? ¿Y cuál es su mérito? Se largó con la vieja esa Nos dejó botadas A la buena de Dios Ni modo que tenga derecho a opinar Nomás eso me faltaba Ay mamita Qué flojera me das Todo lo que venga de él Te parece nefasto Sí Todo Es más Tú me estás empezando A caer muy gorda No entiendo Qué onda con Sonia ¿Qué sentido tiene Que todo te lo cuente? Darme celos Pero te digo una cosa A mí ya me vale gorro Si se acuesta contigo O con quien sea No te preocupes No pienso volver a verla Fue un error Haber ido a su casa otra vez Ay patito ¿Cuántas veces Has dicho lo mismo? La vas a seguir buscando No te hagas Te hagas Además yo empecé Con terapias Para que me ayuden A dejar mi adicción Al sexo Digo patito Eso sí es lo más absurdo Que he escuchado En mi vida Patito Hay que estar mal Del cerebro Para dejar ese vicio Es el único vicio bueno Deja de fumar Mira tú inventa Lo que sea hija Pero no le cuentes A Rogelio Lo de la venta De tu departamento Por favor ¿Y eso por qué? Porque te va a pedir El dinero Mira lo quiere Para comprarle Su parte a Patricio Y además para terminar De pagar lo que debe De esta agencia Eso está loco Yo voy a usar Mi dinero Para comprarme Un departamento Decento en México Que eso es lo que necesito Te lo va a querer quitar Tú hazme caso Ponte abusada Mira Amparo Es mejor que sigas Viviendo en el departamento Que estás en la suite Esta o llámesele Como se le llama Pero que tengas Tu dinerito Bien seguro En el banco Mi reina Por favor Mira que creces Llegó Cristina ¿Cómo estás? Qué lindo Gracias Hola mi amor Gracias Falta Tu llegada Pues bueno No me podía perder Esta comida ¿No? Como pretendiente nuevo ¿Qué tal? Cuenta, cuenta Ay no te metas Entonces dicen Que las mujeres Son hermosas Chismosas Los hombres son peores Pero si tú Me lo contaste ¿Yo? Si tú Ahora me llamó Patricio ¿A qué horas? O Rogelio Venga te voy a hacer un brazo Cuenta Cuenta Mi matrimonio estaba muy mal Conocí a alguien más Ya llegó el alguien más Ya llegó el alguien más Hola Miren Él es José Luis Cervantes Alejandro Montreste Mucho gusto José Luis Cervantes Hola José Luis ¿Cómo estás? Me gustó Por favor Gracias Bueno Estábamos aquí Contando Nos estaba empezando a contar Brevemente Brevemente Como empezar Cuenta tu educación Por favor Yo sé que tu padre Se pondría No nervioso Se enojaría muchísimo Si supiera lo que hiciese Pero encubrirte Sería peor Anóche me aloqué Ok ya No vuelve a pasar Te lo prometo A ver A ver Hazme caso Ese te lo prometo ¿Cuántas veces lo he escuchado? Bueno Ahora sí Ya es en serio Una más Y no te lo voy a pasar ¿Estamos? ¿O quieres regresar A la clínica? Quita esa ¿Nos vamos? Nos vamos Vámonos de aquí Discúlpame Si Si me pasé De sincero Te digo las cosas Como son Eso es todo Mira Mira A tu mamá Le tengo aprecio Por tantos años De matrimonio Es la madre de mis hijos Pero Pues la verdad es que Eso La aprecio Y punto ¿Estás interesado En alguien más? Bueno Tú lo que quieres saber Es si amo con alguien No Entonces Lo entiendo papá Si yo ya la perdoné ¿Por qué tú no le puedes dar Una segunda oportunidad? Porque esto Mamá No la mía Bueno Para ser sincero Ajá Y decir la verdad Ajá No estudiamos juntos Si fuimos a la misma universidad Ay Yo ni siquiera terminé La carrera Bueno Oigan Pero no Lo que me Lo que me parece Increíble Es Que se hayan dejado De ver Por más de 20 años Y se hayan vuelto a encontrar Salud Por eso Salud Un estúpido ¿No? Sí amo Fui un estúpido Sí Claro Él estaba casado Con una pelirroja Mira así Exuberante Muy exuberante Tú sabes que las mujeres Siempre ese tema Lo tienen que sacar En una reunión amena Divertida Nos estamos conociendo Pues salud Salud Por las mujeres Exuberante Salud Yo pediría un tequila Más que un vino Para escucharlo Pero bueno Bueno y ustedes Nosotros Pues bien Gracias Nos vamos a ir Nos vamos a ir a vivir Juntos Eso Hecho ¿Eh? Sale Tal vez después de todo Sí pueda conseguir el dinero Para comprar tu parte De la agencia ¿En serio? Perfecto ¿Y cuándo sería eso? Más pronto De lo que te imaginas Porque si no Estaba pensando Que la puedo poner A la venta Independiente No, no, no Olvídalo Este changarrito Queda en familia Patito ¿Cuándo te divorcias? Oye, Pato Ey, ya Relájate ¿No te quieres ir A echar unos drinks? ¿Eh? Al rato No, contigo ni a la esquina ¿Por qué? Hola Soy yo tú, ¿eh? Pero tu actitud Es ridícula Yo te perdoné Todo lo que me hiciste ¿A qué te hice? Pues todo No me tendiste la mano Cuando me... Cuando más te necesitaba Fue cuando me abandonaste No, ahí estuve Hice lo que pude Lo que quería hacer Era dinero Ni modo que te diera Lo poco que tengo Para que te lo botaras En viejas y en alquil Ay, ya, ya Pareces mi vieja A ver ¿Qué se te antoja más? ¿Europa O Uruapan? No veo nada Es que no veo Pues quítate los letres Vida mía Con razón Ay, por favor Pues mira Me llama más la atención Europa Nunca he salido del país ¿En serio? ¿Cuándo mi marido Ahí iba a pensar en viajar? Y Rogelio Aunque tiene una agencia de viajes Nunca me invitó a ningún lado A Paula tampoco Que conste Pues mañana mismo Nos vamos a sacar Tu pasaporte Y nos largamos A donde tú quieras Donde te dé la gana Pero ya Brindemos entonces Eh, venga Dale Y si tengo uno de esos virus, ma Mi amor No sé Sabemos a saber Cuando venga el doctor En unas horas A ver Pero ¿Por qué ahora? ¿Por qué me tiene que pasar ahora? Julio Nunca me enfermo ¿Por qué? No pasa nada Tranquilo Además vas a estar bien Buenos días Métete a la cámara ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí No voy a volver a tomar Sé que no es fácil Y que me Es paso a paso Pero cuando sienta algo de ansiedad Lo único que tengo que hacer Es hablar con mi guía De Alcohólicos Anónimos ¿Y ya? Qué bueno ¿Y Tania? ¿Qué onda? ¿La vas a seguir viendo? No Una cosa es hacer una pijamada Y otra cosa es irse de antro Pero solo sería un rato Para agarrar ambiente Además es más padre irse de antro ¿A dónde vamos a ir? No sé Pero vamos a bailar solo a las tres Como lo hablamos esa vez ¿Te acuerdas? No sé Ay Es que en serio A ver Yo no me siento bien O sea No tengo ganas de hacer nada No tengo ganas de hacer una pijamada Y mucho menos irme de Pero te la vas a pasar bien Te lo prometo Verínica Está sonando igualito a tu mamá O sea De verdad Bájale dos rayitas Va a estar padre Va a estar padre Va a ser pura Pura chavas Vamos a bailar solas las tres Y... ¡Más! Hazlo por mí Hazlo por mí Sí, hazlo por ahí Déjame de molestar mamita Estoy muy contenta por mi nuevo trabajo Era lo mínimo que podía ser tu suegro, ¿no? En vista de que sigue sin azotarse con la lana Ay mamita Él no tiene por qué responder por los errores de Eduardo Además ya me dijo que me iba a ayudar con los gastos del embarazo ¿Qué más quieres? Ay, me desesperas ¿Dónde está la libreta de los gastos, eh? No sé Ese es tu problema, ¿no? Hubiera estado más chido que se hubiera casado contigo, me caí Ay, neta Ni en tus sueños iba a pasar eso Está bien, pues no queda más que tragar sapo ni lo que nace el chamaco Ese Y entonces ese día sí Se iba a poner bueno Espero que te pongas la pila, ¿eh? Porque te veo muy lenta El abogado que me recomendó Alejandro es muy bueno Él se podría encargar de tu divorcio Ay, pues no es mala idea, ¿verdad? Bueno, si quieren se los... Se los contacto cuando quieran, en serio Por favor, sí, 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 ¿no? Yo creo que podríamos hablar con él, ¿no? A lo mejor se termina casando antes que nosotros Ay, no Bueno, al ritmo que vamos, sí Mira, José Luis Tuve que llevarla, ¿cómo sé? 30 comidas, ¿te parece? 70 viajes 150 llamadas por teléfono Para que me dé la oportunidad de decirme el sí O que sí Todavía no tengo anillo Bueno ¿Eh? Está bien, ya te dije que te iba a buscar ¿Qué? Eso duele Le dije que le iba a buscar el más bonito que existe en este país Pero sigo esperando, amor Bueno, estoy haciendo un buen... Quiero mi anillo Bueno Bueno ¡Salud! Salud Siempre en la parte... Salud Me gusta, José Luis Tuve detenido y no quisiste pagar un abogado Y no hablemos de cómo me dejaste apuñalado, tirado ahí en la Cruz Roja Entiende que no podía, no tenía dinero ¿Qué creas que hiciera? Ni quien te lo crea, pato Ah, bueno, pues si no me creas es tu problema, mano Por lo mismo te voy a decir una cosa ¿Qué? Lo que tú piensas de mí, me vale también Pues ahí está, estamos a mano Está a mano, órale Pero para que veas que soy cuate, te voy a decir una cosa ¿Qué? ¿Qué crees que me dijo Sonia? Ay, otro chisme ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? Se quiere casar contigo Aguase O sea, que te enrede Esa le hace agujeritos a los preservativos Te vas a salir con un domingo 7 ahí Y tengas que ir a misa Pero a bautizarle al chiquito Ya, deja de burlarte, mano Ay, no, bueno, no Y Beatriz Se siente lo máximo con lo de su embarazo Y no sabe lo ridícula que es A ver, Sonia Déjala en paz No fue a propósito Ella sí pensó que podía Además, no entiendo ¿Cuál fue el problema hace años? ¿Entonces qué? ¿Era su marido el estéril o cómo? Ay, pues yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que sí Y la verdad te voy a decir una cosa A mí Beatriz sí me preocupa Pero a pesar de todo la quiero Y no quisiera que tuviera Ningún tipo de complicación con su embarazo No, opción por mí Que se muera No he tenido tiempo de hablar con Cristina Para que me cuente qué fue lo que pasó Es una tragedia, Carolina Toda la vida Ella y Patricia Fueron una pareja ejemplar Algo debe haberle hecho tu hijo Para que ella se decepcionara Pues ya sabes Hay matrimonios que luego de muchos años Caen en lo rutinario Truenan Se aburren uno del otro Y cada quien por su lado Pero mira Yo pienso Que Patricio Patricio No es Rogelio Má, yo Yo te agradezco que estés aquí Pero No sé Si el virus llega O lo que tenga Llega a ser contagioso No se ve Sí, tú tienes que estar en reposo Por el embarazo, mamá Yo me voy a sentir muy Ya Te voy a hacer un caldito de pollo ¿Ok? Pero mamá Es mejor prevenir Ya, Julio ¿Tú piensas que la sigo queriendo? La odio La detesto Yo soy tu tío Te conozco hace mucho tiempo A ver Y si no te importa Tania ¿Qué estabas haciendo con ella en el hotel? Bueno, lo único que quería en ese momento Era vengarte Sí ¿No has oído que solo se puede odiar A lo que se llama? No lo había pensado así Está enorme la casa ¡Qué belleza! Mi papá está en su consultorio Sí, supongo Él siempre está trabajando ¿Pero y qué? Tú no me vas a saludar, hijita Qué pena que se haya incendiado la otra casa ¿No creen? Bueno, ¿y entonces? Vamos a tu cuarto No sé si mi papá te ha hecho un espacio en el clóset Pero Si no, ahorita ahí nos organizamos Mau, mi papá me dijo que Ella va a dormir en el cuarto de huéspedes No quiere dormir contigo Ah, mira ¿Por qué no me dices? Supongo que el cuarto de huéspedes Está en la planta baja, ¿no, Mau? Sí Pues, ni modo Vamos al cuarto de huéspedes Espera, por acá Júrate, hijo Está pesado Ya Vamos a dejar tu coche en tu casa Y luego te llevamos a la universidad ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué nos vamos en dos coches? Vámonos en el de Marisol y ya No, yo puedo llegar después Aparte, ni modo que se queden esperando A que yo salga de clases A mí no me molesta A mí tampoco Ya Vamos a estar muy contentas las tres mañanas Ya Dí que sí Dí que sí Dijo que sí Sí, sí No, no, no No, no, no ¡Eh! 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 Ya, bueno Estamos bailando Estamos bailando, mira Que bien bailando ¡Uh! ¡Madridísimo! Estos planes ¡Uh! ¡Uuuh! ¿Se quedaron un poco de aquí? ¡No! ¡Buenas noches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! Ándale, mi amor, ya. Ven para acá. Claro que quieres, mamá. Qué rica estás. Mira nada más qué cositas tienes ahí tan ricas. Bien, ¿qué quieres? Ya déjate. ¿Cómo es que no? Ya, relájate, relájate. Es peor si te pones tenso. Relájate, qué rica estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.